Como crees? Ay, yo ya te he visto un mano. No, nada mas, no te digo nada. Creo que la grama está bien. Bueno, menos Ana, creo que se llama Ana. Creo que estás bien con su pierna y otra voluntaria de staff de Ana. Ella está molestando con algo en el coche por un tiempo conmigo. ¿Se leó en una curva? En una curva, sí. No sé si fue los frenos o nada más los control porque está muy rebaloso y todo. Y los curvos como así. Y un vuelto es aquí entre una parte y la otra parte del camino. Creo que está bien. No, qué mala suerte. Y nada más cinco kilómetros o menos de aquí. Están llegando. ¿Cuántas personas reunían? No sé. Creo que una muy grande. Otros como mi con algo. Pero ¿cuántas reunían en el camión? Tres... 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 ¿Ustedesарán para ir como rápida? Het... Ahorita están los. Tres... 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 Sí, ahorita ya tenemos todo ahí y van a venir los peritos. Ok, gracias, gracias. ¿Tú tienes de las cabañas de tu coño? Voy a checar la lista de inscritos. Pues nada, hubo un accidente con gente del staff. Y acaban de dar la noticia de que hay gente herida y se suspende la carrera. Son las 6 con un minuto. Y ya no va a haber carrera. Aquí tuvimos que haber pasado, pero ya no lo vamos a hacer. Es triste, pero así las cosas.